Sí, se me oye, se me oye. Tengo miedo de la gente, de esos ojos que me miran fijamente, de ese gesto de desprecio que se escapa, de esta atención inmerecida y expectante, de este esfuerzo social intrascendente. Tengo miedo de la gente, me asusta la opinión política decadente, la conversación insulsa que nada aporta, la discusión acalorada que se enciende, el discurso dogmático y sin crítica que el ciego seguidor defiende. Tengo miedo de la gente, de los que no aceptan mis conceptos, hablan mi idioma pero no entienden mis versos, de aquel que siempre te falta el respeto, que no respeta límites, que siempre juzga mis defectos. Tengo miedo de la gente, que teme al diferente, que convierte el miedo en odio, que ni tolera ni comprende, de aquellos que viven copados de sí mismos, de sus propios logros, de sus propios sueños, de quien no lee, no aprende y no escucha, de quien cree saber la verdad, aunque no la busca. Tengo miedo, de ese ser desconocido que me puede cautivar y ser mi amigo, de dejarme llevar por su cercanía y por su afecto, de pasar del exceso de confianza a la falta de respeto, del amor incondicional a la traición y al secreto, de hacernos daño donde duele, sin querer, a veces queriendo. Tengo miedo de entregarte mi confianza, de que me observes desde las sombras de mi mundo, de que entiendas de mi palabra mi silencio, de que veas, más allá de lo que aparento, más allá de esas inalcanzables expectativas, esas que tú me has impuesto. Tengo miedo de ti, persona desconocida, que me miras con ojos de curiosidad insaciable y me empujas a callejones oscuros de camino a casa para dar cabida a tus más oscuras perversiones, que ignoras mis gritos, que ludes mi rabia, que no sabes parar, aunque yo diga basta. Sí, tengo miedo de ti. Tengo miedo de ti. Tengo miedo de ti.